¡Suscríbete! No tengo más que decir. ¡Pero, papá! ¿Qué te pasa? Bronca, ¿verdad? Es natural. El viejo la defiende. ¿Qué por venir tengo yo? Un bailarín elegante. ¿No eres un profesional? Peor que eso. Ni siquiera tengo esa profesión. ¿Tienes un nombre? ¿Un nombre? Pamplina. Solo hay una verdad, Alberto. La quiero. La quiero.